Bienvenidos sean ustedes a ánimo, recuerden que ya no se llama Neurosis y Ánimo, ahora simplemente es ánimo porque estoy batallando a diario para reducir esa neurosis y convertirla completamente en ánimo, es algo que jamás voy a lograr porque es un defecto de carácter, pero todos los días me voy a esforzar para reducirlo. Dicho esto comencemos con el programa, ¿cómo estás Rodrigo? Muy bien, muy bien, regresando hermano, regresando de las vacaciones, te veo chilling ahí, nos pueden encontrar justo de vacaciones, es un tema que vamos a tratar hoy que es la importancia de las vacaciones, Si tú no respetas los tiempos, así como respetas tus tiempos laborales para consentirte, estás perdiendo prácticamente uno de los principios más importantes de la vida que es disfrutarla porque es a lo que venimos, trabajas para vivir, no vives para trabajar, mi maese, entonces incluso no por sonar mucho pero esto está indicado en la Biblia, que es necesario como el día de descanso, Por eso se dice que el creador fue que inventó el domingo para tirar hueva, de que ya había terminado de construir el mundo y dijo se van a la verga un rato, ahora sí, va a haber master chef Ajá, pero pues hasta se dice, pero pues hasta se dice, o sea, hasta es algo que se dice como el domingo hasta descalzo, el señor mijito descansa, y si tú así como planeas las cosas que vas a hacer de manera laboral y eres organizado de manera laboral, tienes que ser organizado con tus tiempos de ocio, Y estoy hablando de las vacaciones y de los fines de semana y de los ratos libres, etcétera, de ahí parte de la importancia de la teoría del Playmobil, si bien decimos que siempre el Playmobil está haciendo cosas, también el Playmobil está haciendo cosas de ocio, encontré uno que es este pastorero, o sea, de trompo de pastor, que eso, si lo piensas, es un muy buen hobby, o sea, de que, güey, ¿qué haces? Entré a clases de pastor, güey, tus clases de pole dance me la pelan, güey, Te creías muy acá con tus clases de pole dance, porque son clases distintas, watch this, acá volando piñita y cachándola, güey, ya audicioné para tizoncito, porque hasta lo que sé, porque somos unos marranos y nos la pasamos hablando de comida, por lo que sé, el pastorero es un puesto caro, es un puesto caro, no es cualquier taquero, lo que me han dicho es que es un puesto caro el del pastorero, que te va a costar caro un pastorero, porque lo va a dar todo, va a estar frente al carbón, literalmente, asándose, Aparte, es una forma de cortarlo Sí, un día que estén a una fiesta de un miré y tenga un trompo de tacos, acérquense al pastorero cuando ya no haya gente y díganle, oye, maese, me dejas armarme un taquito y vas a ver lo complicado que es ser pastorero, entonces, maestros de pastor, abran cursos, güey, yo le entraría, yo entraría a los cursos Sí, porque la verdad, estuvimos viendo muchos kebabs y hay gente que con su maquinita Güey, los europeos, es que no quiero sonar como Octavio Paz en el laberinto de la soledad, pero México es la verga, güey, México es la verga O sea, venimos de un tour en Europa, afortunadamente nuestro trabajo nos llevó a dar shows en Europa y estamos muy agradecidos con el público que está ahí Nos fue increíble, la gente nos trató muy bien, era muy bonito ver a tanta comunidad mexicana en especial y latina reunida Y cuando digo latino no menciono españoles, menciono gente de América Latina Y la gente, lo que se traga ahí es que babsen la noche Sucede que el mexicano, otra cosa a favor del mexicano, el mexicano se acuesta tarde para satisfacer las necesidades del mismo mexicano Si tú quieres unos tacos a las 3 de la mañana, va a haber varios taquerías abiertas a esa hora, si tú quieres unos tacos a las 4 de la mañana, va a haber taquerías abiertas a esa hora Si tú quieres algo de desayunar, va a haber un pinche, una ñora con un tambo de tamales Para que elijas sabores, güey, y dejas con qué tragártelo y si con pan o sin pan, güey Existen tacos de guisados que son como de 5 de la mañana a 10 de la mañana Existe de todo, güey, en Europa eso no existe, no hay alguien que se desvele para cuidarte en un edificio No hay un viejito que te saluda, no hay un donillaro que te diga, buena noche No existe alguien que se desvele por tu bien más que la policía y los doctores Y entonces, lo único que hay de cenar después de las putas 10 en el primer mundo Nos la pelan, los mexicanos somos la verga Son kebabs, que ni siquiera son personas de ahí, son personas de Medio Oriente Entonces esas personas de Medio Oriente que llegaron y se establecieron en estas ciudades de Europa Tienen los kebabs, pero voy de nuevo, los mexicanos somos tan verga que los partimos con cuchillito Ahí tienen una máquina con la que le hacen Como una rasura Rasuran el kebab, es un trompo perfecto porque lo rasuran Me gusta México con sus imperfecciones y con sus taqueros chidos Si tú no te dejas en paz, nadie te va a dejar en paz Y esto lo digo desde el tema de vacaciones O sea, tienes que organizarte para cuidarte y cuidar a los demás Si tú eres padre de familia, si tú eres madre de familia, si tú eres un buen hijo Llévate a tu familia de vacaciones, llévate a tu jefecita de vacaciones Tómate ese rato para ti Y para apapacharte a ti, los que están cercanos a ti Porque si no, ¿para qué carajos estás trabajando? Hasta si eres padre, no, perdón que te interrumpa Si eres padre, manda un ratito a tus hijos Y si estás diciendo, sí, exacto, vete con tu pareja Y si estás diciendo como, no, es que no tengo las posibilidades económicas En donde vivas hay un chingo de cosas que hacer Porque lo reitero, México es un país verguicio Entonces, en donde sea que vivas va a haber algo que hacer Para que te safes de tus actividades y estés en ocio O ve y métete a un hotel Y así como organizas, y te lo dije hace un chingo Cuando te presionabas mucho más con el trabajo Recuerdo que te dije, con la misma antelación con la que planeas mi tour Con esa misma antelación planea tus vacaciones Si estás diciendo que tienes muchísimas cosas de trabajo Pues entonces hazlo con seis meses de tiempo Hazlo con un año de tiempo Para que tú tengas ahí dos semanas, tres semanas, una semana, un mes Lo que tú te quieras dar o te puedas dar Lo que esté en tu medida de posibilidades de darte Un rato Y eso no lo vas a tocar Oye, pero es que tengo, no lo voy a tocar Te dije que me iba a ir de vacaciones Y por supuesto que nos hemos perdido así de shows De actividades con marcas, de shows privados Que cuando tenemos la bendición de tener un show privado La verdad es que los remuneran bastante bien Hemos tenido que rechazar eso por el mismo Y ni siquiera viene de un lado de comodidad Sino por respetar el ocio Porque si tú respetas el ocio Y es al tema al que voy ahorita Tu proceso creativo mejora de maneras inimaginables Porque le diste un receso a la cabeza Porque lo sacaste del ambiente laboral Y lo colocaste en una playa Entonces vas a tomarte un mojito Te vas a solear dos horas y dos horas Y en una de esas dos horas Tu cabeza va a empezar a divagar Y solita va a reiniciar un proceso creativo Que te va a parecer fresco y nuevo Y por eso es importante respetarlo Si tú te das ese chance Lo dijo Matthew Tavares El fundador de Bad Bad Not Good Mi banda favorita Y un pianista increíble Teclaista increíble Ya no es lo mismo Bad Bad Not Good Sin Matthew Tavares Ahora que puse Voy a ir a ver a Me dio mucha risa lo que puse Voy a ir a ver a Crank Bean En el Pepsi Center Es mi actual banda favorita Cuando yo digo mi actual banda favorita Me refiero a que Es ahorita lo que más estoy escuchando ¿No? Claro Y un güey me pone Entonces ya no son los Chan Kung Kung Flies El caso es que Matthew Tavares Hice un posteo En Instagram Hace varios meses Que decía Una vez que me sentía Bastante bien Me escribía a mi mismo Estas notas como creativo Te las dejo aquí Para que las leas Y en algún momento Te sientes frustrado por algo Y una de las notas Muy importante Decía eso Decía Respeta tu proceso creativo En la medida en la que Si durante un mes No creaste nada No pasa nada Y esa era la importancia De las vacaciones de ánimo Es como tu Ajá Tu servicio como coche ¿No? Si exacto Te tienes que dar ese cachito Y por eso ánimo Tuvo esta pausototototototota Porque en un inicio Fue porque nos fuimos a descansar Después fue porque Decidimos finalizarlo Después fue porque Ingresé a una clínica Y el regreso Viene literalmente Porque en las fechas La gente nos dice Gracias por neurocisiánimo Gracias por neurocisiánimo Decimos que el fan De ñam ñam Llega y te dice Ñañañán Muy chido Y el fan de neurocisiánimo Te mira a los ojos Y te mira al alma Y te dice Gracias Y nosotros estamos Muchísimo más agradecidos Por eso Y por eso es que Sabemos que ustedes Iban a esperar Además Que no iba a pasar nada Que la gente puede esperar Y que aquí estamos De regreso Este Si estamos de vacaciones Pero estamos trabajando Para ustedes No nos vamos a ir Tenemos las cartas de ánimo Tenemos las llamadas telefónicas Todo esto surgió El nombre El regresar inspirado Las nuevas secciones Todo esto surge Y un programa Que vamos a hacer Más adelante Hitmakers Es lo único que va a decir Todo esto surge De haber respetado Mi proceso creativo Porque si bien Una persona que respetaba Las vacaciones No respetaba El no darme tiempo Para los procesos creativos Y puede que haya trabajos Donde no puedas hacer eso Pero lo que tienes que hacer es En la medida Que te sea posible Organizarte Para tener justo Esos tiempos más libres El manual del perfecto huevón Dice eso Que uno encuentra El manual del perfecto huevón En una librería Y dice Ya chingé Voy a leerlo Si es que no me da hueva Pero te lees El manual del perfecto huevón Y lo que dices Organízate Organízate Chambeale de amadrazo Y luego vas a tener Un ratote libre Para procrastinar Si Y si tú haces eso Vas a poder darte Este Este rato mental Estas vacaciones mentales Por un largo plazo Tus vacaciones Pueden durar una semana Pero tus vacaciones mentales Pueden durar más No estés literalmente Para la gente Tanto tiempo Porque eso desgasta Si tú estás todo el tiempo Pedaleando para agradar Para suceder Para que la gente Esté tranquila Para que la gente Esté a gusto Tú no vas a estar a gusto Tú tienes que Que respetarte Tienes que ser de hueva De repente Te tienes que ir De lugares De repente Y la gente Te va a respetar Por eso Porque Y es una frase Ya muy conocida La gente Que se saca de pedo Cuando tú Les pones límites Son las que están Dispuestos a abusar De ti A cruzar esos límites Entonces En el momento En el momento En que tú Le digas a esas personas Sabes que Hasta aquí Porque ahorita Me necesito a mí Vas a iniciar Ese tipo de procesos Y la gente Te va a respetar más Y vas a ver Que no pasa nada Porque hay mucha gente Que se desgasta Pensando en Cómo está la otra persona Cómo está la otra persona Qué puedo hacer Para que la otra persona Esté bien Qué puedo hacer Para que los demás Estén bien Y tú Y a qué hora tú Güey Claro Oye Hablando de las vacaciones Vamos a nuestro Tuvimos una vivencia hermosa Nuestra experiencia Sí Pero Vamos a vivir un poco Del clip de nuestras vacaciones A gusto, ¿no? Agradecidos A gusto Vamos a un clipcito de esos acá En el audio ¿Qué van a escuchar? Pues en No, pues los que lo escuchan En el audio Imagínenselo Imagínense unas imágenes Bien chidas De Xcaret Una Dos Tres A los amigos De repente Hay que darles Unas Palmaditas Con gusto Soy Ricardo ¿Cómo te va? Sí Ya te he visto Se ve más suculento Así Esto ¿Qué tal? Platícanos Ah, les voy a platicar El sombrero Miren Estas plumas Representan Las nubes Pero si lo toman Así Representan Las flores Las Lentejuelas De la espalda Representan Las botas ¡Oh, el vio a México Presente! ¡Qué nacional Ella ¿Eh? Me protejo Me protejo Me protejo Con el escudo nacional Ok, vean esto Parece un chocolate Normal Pero está cargado De una especie De agua De chocolate Y explota En tu boca Es una capa Muy delgada Miren Bueno, se entendió ¿No? Y platíquenos ¿Qué está preparando Aquí? Es un platillo Típico De Tlaxcala ¿Cómo esto? Una cocina Esta Típica Una receta De autor Aquí estamos Preparando Huevo De maguey ¿Huevo de maguey? Está caliente O más tierno O más tierno Del maguey ¡Mmm! 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 Este es natural Lo preparamos con quesillo Y lo preparamos Con una longaniza casera Que nosotros Hacemos de cuatro generaciones ¡Ay! Retirar de todos los abuelos Me encanta la longaniza Para que no empiece Por favor Su pinche chamaco Talentoso A mí me han dicho luego ¿Y esto dónde lo como? Conmigo Porque tú es la única Que lo haces ¡Ay! ¿Y se va a echarlo conmigo? Ya si Y los demás Quieren hacerlo Ahí está la receta El producto Si lo tienen que traer De con nosotros ¡Mmm! ¡Mmm! Sabe casero Sabe casero Muy casero Continuando con la teoría Del Playmobil Nos estamos otorgando A full A las actividades Que nos ofrece El Hotel Arte de Xcaret Y vamos a hacer Este posavasos En el arte de Tela Telar Arte de diseño Que tienen aquí Había que hacer Unos posavasos Con macramé Y Me faltan como Cuatro sesiones más Lo cual sería Tener que quedarnos A vivir aquí En Arte de Xcaret Entonces Voy a dejar Este procedimiento De Playmobil Para alguien más Más bien Lo digo Tiene muy buenas manos ¿Eh? Ay, ya para las manos Carnal Venga, mis carnales Van a chillar Ay, ya son de chavitos Hermoso Hermoso He visitado ya tres veces Este parque Esta es la cuarta vez Que lo hago Me encuentro muy emocionado Hoy no me toca hacer Las actividades acuáticas Pero sí Visitar el festival Del día de los muertos Él no quiere Él dice Yo ni lo conozco Dice Mamá Yo ni lo conozco ¿Verdad? Está fresco aquí A la maldita vecindad Con la zona santanera Mejor conocidos Como la vecindad santanera Otra, 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 otra Ahí va otra, 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 otra Y así Así es como lo estamos pasando Y la seguimos pasando Qué buena combinación La zona santanera Con la maldita vecindad Sí Sabroso Es algo Hace rato me escribió Jonas Fierro Ajá Y pasa shoutout a Jonas Fierro Sí, a Jonas Fierro Y pues es mucho barrio Ahí, ¿no? O sea, la zona santanera La maldita vecindad Es como juntar al papá Y al hijo Y tenerlos En un evento No, bachs Ahora sí, mi jefe Y yo nos entendemos Ahora sí, nos entendemos Mi jefe y yo Le estuvimos bailando Toda la noche Así fui a ver a Botita De Jerez con mi papá Y así fue Yo me acuerdo que En la canción Que el hook dice Pinche Malinche Y yo dije Mi papá no va a decir La grosería Porque nunca dice La grosería Frente a mí Y en el concierto Lo estaba cantando Y yo lo empecé a cantar Y no pasó nada Y fue como de Es como cuando Gracias al rock Es como Cuando te dan ya el permiso Por decir La grosería Enfrente a tu jefe Nunca he podido No Yo sí En la vida O sea ¿De qué estás hablando? Yo grosería Enfrente a mi papá Si alguna vez Ha ido a un show mío Las ha visto Y le dije antes Y le dije antes De que Wey Digo groserías antes Ponte Ponte chido Si tú tienes nervio Yo le tengo pavor A ese señor Yo le tengo pavor Al señor O'Farril Wey Nunca lo he dicho aquí He dicho otras cosas De él en nubes Yo le tengo pavor Le tengo pavor A ese wey Lo que siempre le agradeció Es que nunca Dentro de su frialdad Nunca fue papá cool Entonces yo estaba Con mis amigos Mis amigos le valían Seis hectáreas de verga Y yo no podía estar Más tranquilo con eso Que onda Como están No pero aparte Simplemente fue muy Las cosas son así O sea También nunca te ocultó nada O sea Siempre fue muy Si Vamos a ver esta película Y va a pasar esto Ah si Si Me dejó ver Naranja Mecánica A los ocho años Entonces Si me dejó ver Naranja Mecánica A los ocho años Porque no dejé de chingar No paré de chingar Hasta que me rentaban Naranja Mecánica Y la vieran conmigo Y cuando acabé de ver Lo primero que dije fue Hay que verla otra vez Que eso está chido O sea Creo que también Chávez Como que O sea Cuando me dices Wey Chávez Te dijo ¿Cuánto quiere la maestra? Wey Wey Ah si Cuando lo del soborno Yo creo que te forja más A que te tengan ahí Como niño mimado Estúpido Que dios Ay si Todo me lo dieron No cari También te tuviste que ganar cosas Wey De morro Si no te las ganaste Ahorita No te saben Hablando de Chávez Viste este clip Que grabé De la Chávez Falsa Pudo haber sido Chávez Falsa Qué miedo Chávez Falsa Qué miedo Las están clonando Están clonando Chávez Falsa Hablé con ella Antes de despegar Para venir aquí De que Jefa ya me voy No te he visto Desde que te fuiste a Europa Bueno ahorita Estás cerquita Lo bueno es que Ahorita está cerquita Y hablé para Le hablé Y lo primero que le dije Oye Me dice ¿Cómo estás? Y yo sacado de onda Me dice ¿Por qué? Porque te están clonando Mamá Qué horror Que me compares Con esa señora Fea Con traje de satín La empezó a describir Wey Yo estaba muy enojada Y te iba a comentar Pero dije No le voy a seguir Su pinche Es atúpido Ese pinche escuincle Es una victoria Es una victoria Vamos a darle comer Más Quieres que caiga No Lúcete con tus amiguitos Ese era el amor El fatality Si en un momento Tu mamá te decía Síguete luciendo Con tus amiguitos Ándale Lúcete con tus amiguitos Era que sabías Ya valiste verga No te necesitaba decir nada Después O sea nada más te decía eso Y tus amigos Se quedaron así Y Hay problemas Yo no quiero llegar A la casa Al rato contigo O sea nada Si una vez me contó Que ya Ya este Adolescente ¿No? Se quedaron a dormir Varios en casa De un amigo Y se escaparon Por la ventana Para ir a un antro Entonces que justo Iban regresando ¿Te escapas para ir a un antro? O sea nada Si de moro No voy a decir nada Aquí Se escaparon Regresaron del antro Ya en la madrugada Y están justo Brincándose Y dice que el amigo Está entre así Los testículos Están en el barandal Entre el cuarto Y la ventana al exterior Y la mamá entra al cuarto ¿Qué te pasa José Luis? Y le empezó a meter Un cague Frente a todos Y que el güey El güey Estaba tan acorralado Que dijo No te luzcas mamá No te luzcas Le aplicó el fatality De vuelta Me decía mamá El salto del tigre ¿Sabes cuál es el salto del tigre? El salto del tigre Es verdísima Cuando se encabrón Este es un terrible Un terrible tip tóxico Salto del tigre es ¿Sabes que se va encabronar Alguien contigo? Tú te encabronas antes La volteas La volteas Te encabronas antes Y la volteas Te encabronas después En el mismo calor De la discusión Y la volteas Ese es el famosísimo Salto del tigre No lo apliquen No sean tóxicos Es terrible aplicar El salto del tigre Las personas con eso Que aplicar el salto del tigre No tienen un buen lugar En mi corazón No tienen un cachito En mi corazón El salto del tigre Y la pomada Y la pomada del tigre Bueno también El salto del tigre Dicen que es De un ropero Hacia la cama ¿No? ¿Qué? Sí, sí Y yo sabía Ah tú te sabías El salto del tigre Yo me sé El de pueblo ¿No? Sí Tú te sabías El de los valores Yo me sé El sexual Ah es una posición sexual Sí o sea Es como Uh ahorita Tus jefes Están aventando El salto del tigre ¿Tú sabes Cuál es el David Blaine? Eh Ah estamos En un balcón Probablemente Ah aquí Podríamos ser Un David Blaine Aquí podríamos ser Un David Blaine El David David Blaine Es una posición sexual Muy compleja En el ciudadano mexicano Platico un par de posiciones sexuales Irónicas ¿No? Sí Pero el David Blaine Tiene muchísima planeación Y lo pueden ejecutar Ustedes en casa Para quien no sepa David Blaine Es un mago muy famoso Un mago de calle Que ahorita justo Tiene su primer residencia En Las Vegas Y que fue con Jimmy Fallon A tragar clavos Y escupió una rana Ese es David Blaine Ese es ese mago Entonces Tú necesitas A tres personas Para ser un David Blaine A tu pareja A ti Y a un amigo Al que le tengas Muchísima confianza Entonces Te colocas en un balcón Como estos Y empiezas a hacer la posición De perrito Ahora sí Como diría la canción De Bomba Estéreo En cuatro En cuatro No sé si es de Bomba Estéreo Colocas aquí Y que tu pareja Que tu pareja Esté viendo hacia allá Todo el tiempo ¿Qué sucede con David Blaine? Quiero aclarar Cuando David Blaine Termina un truco en la calle Voltea a ver a la cámara así Es como un sello de David Blaine Como de ustedes También se sorprendieron Claro Sí Entonces Colocas a tu pareja Eh Viendo Viendo hacia allá Viendo hacia la vista Oye ¿Cómo te caería a ver las palmeritas En lo que te pongo un prum prum Entonces ya estás Tu prum 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 Y con mucho cuidado Con mucho cuidado Incluso puede ser en una nalgada Cambias con tu amigo Entra tu amigo al quite Ajá Y tu amigo empieza A hacer la posición Te bajas corriendo Llegas al patio Y le haces Ahí está Hay una palmero acá ¿Qué va? ¿Qué va? Tú también te sorprendiste Ese es el de David Blaine Hay un horrible examen Martillo de Thor Antes de venirte Sacas la almohada de la funda Te cagas en ella Y loqueas a tu pareja Yo soy en puerco wey Porque hasta el morralito Bueno, ahí tienen unas Para que las apliquen O la que dice Alex La de Ciudadano Mexicano de Alex Díaz El de Walking Dead El de Walking Dead Vean Ciudadano Mexicano, se quedaron con Ay, ¿cuál es el de Walking Dead? Vean Ciudadano Mexicano, disponen en YouTube Y después vean Alfredo Pachuca Porque tienen que verlo al inicio y al final Todo tiene un Entonces veanlo completo Soy muy épico en mis shows, todo es Circular, güey Live from Pachuca menciona a Alexandre Concluye con El show requiere de los cuatro Elementos que se van incendiendo Estoy cabrón, güey Soy muy cabrón Y Falacia está La neta, Falacia es No quiero sonar como Kanye Pero lo comentamos en Europa Porque estábamos sorprendidos con los resultados Y yo siempre le he dicho Que Falacia va a ser como un Live from Pachuca Mucha gente se va a cagar De que no lo vio en vivo O sea, es como Puta madre, güey Lo hubiera visto en vivo Live from Pachuca Que en su momento fue imbécil Sí Live from Pachuca era imbécil Ajá Era imbécil Entonces Falacia ahorita es Le tengo mucho cariño Es que tiene mucho corazón Porque son chistes Algunos los escribí llorando O sea, son cosas que escribí desde un lugar muy vacío en pandemia Y que ahorita funcionan Chido Vean, no es como un truquito de magia Falacia De verdad es como un truquito de magia El público siempre al final Tiene acá como un shock Está lloviendo Sí Qué sexy Una tía que vive aquí en Cancún Lo que nos dice es ¿Cómo quieres tener tu ambiente tropical? ¿Cómo quieres tener verde? ¿Cómo quieres tener tanto verde? Y que no llueva Y aparte aquí en Cancún La lluvia dura lo que un pedo en la cola O sea, como Un chinga Sí, aparte la disfrutas Hablando de lluvia Tengo que hablar una vez más De Lalo Lizarraraz Yo estuve en la grabación del especial Y es una mamada Que el güey se llama Lalo Lizarraraz Y su nombre de luchador Era Tlaloc El dios de la lluvia Y que al final de su especial Haya empezado a llover Empieza a llover De una manera que no arruina el especial De una manera que es muy romántica Es un especial con muchísimo corazón Tuve el placer de editarlo Y la característica principal Que tiene que este especial Que le dije a Lalo Güey, tu próximo especial Me dijo Sí, claro que lo tengo pensado así Porque Lalo es un maldito genio Tiene que ser en un banco En un lugar vacío Ya tuviste un especial Con todos tus elementos de vida Con los que creciste Que nos querías mostrar en el barrio Que son producidos muchos de ellos Y se me hace genial Porque yo pensaba que eran naturales Claro Pero lo que no se pudo producir Eran las reacciones de la gente Lo que estaba sucediendo con el público Lo que estaba pasando En todos los momentos del show Mientras Lalo estaba ejecutando el show Es único e irrepetible Tal vez es irrepetible Si te vuelves a parar Y te vas a parar Para hacer un especial ahí Pero ya lo hizo Lalo Así que Pockit Esa esencia Solamente la puedo transmitir El profe Lalo Luis Herrera Lo hizo de una manera fantástica Yo sé que mucha gente habla De que hay el barrio Y el barrio Y el barrio Y este güey se fue a meter al barrio Es un show El único que lo podría hablar Y quien lo podría poner ahí Y con una bandera bastante fuerte Es el profe Lalo Luis Herrera Y además lo que no se ve en el especial Se ve en un fragmentito al inicio Porque no había material de eso Es La fiesta que hizo después Era una celebración de barrio esa mamada Yo estaba ahí presente Y estaba bailando con la gente Y llegó una morra Y me dio un pin de los Beastie Boys Y me dice Y le digo Que cool tu pinta de los Beastie Boys Y me dice Es tuyo Y se lo quité y me lo da Le dije Es que te digo algo Justo el Mix Master Mike Que era el DJ de los Beastie Boys Subió un video de los Beastie Boys en vivo Y lo estaba escuchando Y estaba pensando Que buen grupo Y me dice Yo también Yo también lo vi Yo también me estaba pensando eso Y dice Te traje este pin Y me dio un pinzote de los Beastie Boys Verguísima Y se sentía como Un triunfo del barrio No era un triunfo nada más De Lalo y de la producción Que la producción hizo algo fantástico Y que les digo Fue un placer editar Porque tiene muchos momentos así Lalo está hablando del cabrón Que se duerme en el camión Y había un tipo cayéndose Borracho dormido en el show Entonces mientras Lalo Te está hablando de un cabrón dormido Hay un güey cabeceando en el show Y tiene muchos momentos así El niño satánico Pasa un morro Y se voltea los párpados Y como el güey ofrece una chela Al que se pueda voltear los párpados Y el güey no espera que sea un niño Le termina dando la chela al niño Y tiene muchos momentos así Bastante mágicos Congratulo muchísimo al profe Lalo y Zarraraz ¿Qué nivel de planeación tiene? Todo lo tenía bastante planeado En su cabeza Ya está probando un show nuevo Que es como lo deben hacer los comediantes Que si bien somos muy bobones Para muchas cosas Somos bastante activos Cuando se trata de nuestro trabajo Y cuando te entra la cosquillita Ya no paras Porque era lo que me decías fuera de corte Que busques además Si puedes un hobby Que te genere Y lo que sucedió con los estando peros Fue que encontramos un hobby Que nos genera Entonces nos encanta Y nos apasiona estar haciendo cosas relacionadas Estando comedy Es para lo que no somos huevones Porque es lo que es para un vaquero Treparse un caballo Voy a poner mis botas Y voy a hacer esto Entonces es algo que nos encanta hacer Y lo hacemos con ese gusto Sí con Que ahí lo platicábamos Que cuando tu hobby Ya se volvió el trabajo También era como Es raro poderlo separar Pero lo tienes que separar Porque ahí es donde Llegan muchas ansiedades de personas Es un mal que tiene esta Generación actual Que al ser emprendedores De sus propios proyectos Y al ser sus propios jefes Resulta que son unos jefes Bastante amables consigo mismos Y se dejan unos ratotes gigantescos De completo ocio En los que ni siquiera haces algo por ti Solo estás viendo TikTok Y entonces empiezas a generar ansiedades Y luego te preguntas ¿De dónde saldrán? Pues resulta que estás haciendo Una nalga con tu ocio Y tu cabeza está diciendo Y tu cuerpo te está diciendo Hay que hacer otra cosa Hay que tomar unas clases de cocina Que por favor pongan unas clases De trompos al pastor Porque la voy a tomar Voy a hacer algo con mi tiempo libre Voy a ejecutar mi tiempo libre en algo Si bien tienes un hobby Que te genera que bueno Pero si llegas a encontrar un hobby El idiota de Chumel me decía Ahorita llegué con el gol Verguísima güey Verguísima Que también creo que estamos En una transición de generacional En donde trabajar se implicaba un horario O sea si trabajabas de 8 a 4 Y ya estabas trabajando Y post pandemia home office Y todo esto Entonces fue como Está bien Estás trabajando Creo que el ritmo de trabajo También está cambiando Los trabajos están cambiando Ya hasta la forma de vestir en un trabajo Cambia Ya no ves a tanta gente Con zapato Ya lo ves con un outfit más cómodo A nosotros nos tocó la generación Del tatuaje Mau y Nieto Le maquillaban sus tatuajes En TV Azteca Todavía O sea a mi me tocó eso Órale O sea si es Es una transición Que ya Gracias a Dios La gente que Ponía esas reglas Ya está saliendo del juego ¿No? Ya está saliendo del juego Y está siendo más libre Y creo que la gente Está volviendo más real Ok Si estoy trabajando De taquero Pues será lo que quería Si me entiendes Soy pastorero Ah güey Me gusta esto Y te sientes mal Porque estás ganando dinero De algo que dices Wow ¿Cómo que estoy ganando lana? De algo que me encanta En el momento en el que le empiezas a generar algo E implica sacrificio Porque si bien los comienzas Amamos el stand-up También entendemos las cosas de sacrificio que hay Perdón que hable del stand-up Pero es que es mi trabajo Y es de lo que puedo hablar Pero En el momento en el que empiezas a amplificar sacrificios Algo Ya es laboral Ya dejo de ser un hobby Entonces ahí Es donde tienes que encontrar el hobby Para alimentarte a ti mismo Alimentar tu alma Y hacer el famosísimo carpe diem Que es Aprovecha el día Claro Y más en vacaciones Nosotros lo estamos aprovechando cabrón Porque afortunadamente Decidimos grabar El día que llovió Y decidimos Disfrutar el sol Otros días Entonces No podríamos estarlo haciendo De la mejor forma Y también está rico ¿No? En vacaciones De repente No tienes que salir todo el tiempo Que al tourcito ¿No? O sea Ah no La vacación es la vacación ¿No? Si un día quieres quedarte en la cama del hotel Quédate en la cama del hotel Bueno Tú sabes que yo soy una basura vacacionante O sea tú Yo soy una escoria vacacionante Me obligo a cosas Nos llevaron a un taller de macramé Y nos dijeron En cualquier momento nos podemos salir chicos No necesitar el taller de macramé Le dije No tengo nada que hacer Pásame la telita Obvio la voy a cagar Porque la Justo Eh Ay cabrón Se está cayendo aquí Justo está la carta de hola perdedor De querido perdedor Y entonces Si tú de cualquier modo Ay cabrón ya me está bebiendo Si tú de cualquier modo Voy a concluir rápido Si tú de cualquier Como reportero de clima Si tú de cualquier modo Aunque fracases en lo que haces Le pones cariño Para hacer las cosas No hay problema carnal Lo importante es que le pongas cariño Wey No importa si no sabes No importa si no sabes Agárrate rodio No importa si no sabes Vien a hacer esas cosas Tú acomódate Diviértete Y hazlo wey Perdiste Empataste Ganaste No importa Lo importante es que te divertiste Si estás jugando al mundial Si estás jugando al mundial Preocúpate carnal Y hablando del mundial Prepárense Porque vas a ser El chico mundial Les platicaré más adelante No voy a hacer un FIFA Durante el mundial Voy a contratar El sistema de cable Que me permita Tener todos los partidos Del mundial Y voy a ver La mayor cantidad De partidos de fútbol Posibles Y seguir entregando Este producto para ustedes Ustedes ni lo van a sentir Probablemente lo sientan En mis conversaciones Lo que pasa es que ahorita Necesita tres puntos Para avanzar Pero necesitas Hacer tres goles a su favor Lo que pasa es que En el primer partido Los goles eran 100 a 0 Bueno Perdón ¿Amenazaste con decir Que si tenían alguna duda Del mundial Tú ibas a tener esa respuesta? Yo iba a tener esa respuesta Sí Estén atentos Voy a ser el hombre mundial Bueno ya se aligeró la lluvia ¿Cómo se llama la película? ¿Todo pasa? ¿Todo en todas partes? Todo en todas partes Al mismo tiempo Ya te la recomendé mil veces Es una belleza Creo que está en Amazon ya Creo que está en Amazon No sé En un momento le dicen A esta morra Tú eres la peor En todas las dimensiones O sea Eres la persona perfecta Para esto Porque has intentado En todas las dimensiones Y en todas las dimensiones Has fracasado Por eso eres la persona ideal Porque Lo vas a hacer Con este intento De fracaso Lo dicen más chido En la película Pero el punto es Que te diviertas Haciendo las cosas Si yo me preocupo Porque mi macramé No está quedando Como el de Rodrigo Me voy a frustrar Porque justo eso Era la temática Del show imbécil Que somos muy imbéciles Para muchas cosas Eres experto en una Y para lo demás Ser un imbécil Divierta siendo imbécil Haz tu mayor esfuerzo Pero si pierdes No pasa absolutamente nada Porque te estás divirtiendo Intentándolo Y eso es lo importante Que te divertiste intentándolo Y que la pasaste bien Porque a eso venimos A divertirnos Métale que Cambia de juego O cambia de juego Pero si eres Richo Parryl Ahí está la carta De querido perdedor Si eres Richo Parryl Aunque cambies de juego Vas a perder Pero va a haber uno En el que ganas Y era lo que te decía De LOL Era lo que te decía De LOL Que te dije Cuando salió LOL Yo vi y dije Yo puedo ganar Esa madre Es el primer concurso En mi vida Que participo No por divertirme Sino porque Lo vi y dije Yo puedo ganar Esa madre Y duelo de comediantes También lo vi Y dije yo puedo ganar Esa madre Porque es mi campo De expertis Y es donde Me he vuelto un experto Porque me preocupa Porque es mi trabajo Y me importa En esos participé Y en esos gané Porque dije Creo que puedo Creo que puedo Ese es mi ámbito Claro Lo que para unos puede ser fácil Para otros es difícil Es correcto Y en esos ámbitos Me es un poco más fácil O me apasiona más Pero sé que para todas Las actividades que existen Padel Si ahorita jugábamos Padel Boli de playa Fútbol de playa En todas yo perdería O en todas sería El ano en el equipo Es muy difícil Que el equipo En el que yo esté Gane Estoy hablando en serio Pero bueno Ahí lo tienen La carta de querido perdedor Del episodio pasado Avísenme Si les gustan Las cartas de ansiedad En este episodio Lógicamente No pusimos la línea Que les presentamos En el primer episodio Porque pues No traemos el teléfono Y no íbamos a estar aquí Este contestando Llamaste el podcast No tenemos ni siquiera El equipo de producción Para hacerlo aquí Pero en el próximo episodio Aquí tienen el teléfono oficial De Neurosis y Ánimo De Ánimo De Ánimo Perdón Sí, Ánimo Discúlpame ¿Cómo funciona esto? Nosotros vamos a subir Historias mientras estemos grabando Esto es completamente aleatorio No hay un horario de grabación Vamos a compartir una historia Mientras nosotros estemos grabando Ustedes Se comunican A ese número telefónico Y nos dicen Algo chido Que les esté pasando Y que quieran compartir Así Me siento tan contento Que quiero compartir esto O Algo que les esté afectando mucho O probablemente Si están mal Y vamos a ver Cómo les podemos echar la mano Y algo muy chido Que se le ocurrió a Ro Es que cuando tengamos invitados El invitado también Les va a poder echar la mano Entonces tenemos aquí Sí, en serio Se acolvió en la reggae Carnal fluye Y a la verga Los partidos políticos Va a estar verguísima Entonces Se vienen unos grandes episodios De Ánimo Y es literalmente Gracias a ustedes Y a los comentarios Que nos han dado Se los agradecemos muchísimo De verdad Es un placer Trabajar para ustedes Estén pendientes De Ánimo Estén pendientes A la línea telefónica De Ánimo Y respeten Sus poderes educativos Dense vacaciones Y es todo ¿Verdad? No se olviden de la banda No se olviden de la banda Ese eslogan no cambia Ese eslogan sí no cambia Bueno vamos que me estoy mojando Se cuidan Los quiero muchísimo De verdad los amo Son una maravilla de público Los adoro Son una maravilla de público